Si ellos no son perros, los otros no son criminales. Tienes que respetarnos a nosotros también. Por el lado, respete a los otros. ¡Lucha así! ¡Que lucha así! ¡Que lucha así! ¡Que lucha así! ¡Que lucha así! Dale vuelta, dale vuelta a eso. ¡Suscríbete al estudiante en la universidad del polonismo! ¡Me estoy llamando a comer un poquito! ¡Se siente el presidente! ¡Hay un pita presente! Gente, pero ahí viene el papel machete. Estas son las personas que crean los llamados gigantes. Por ahí están... Por ahí viene el obrero. Ese es el obrero, de papel machete. Eso llama la atención bien cabrón. En todos los piquetes, en todas las manifestaciones. Todo el mundo ve eso. Eso sí que llama la atención Luchando por el futuro en el presente 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 al compañero y profesor Rafael Reinares, profesor de la Universidad de Puerto Rico, y también Movimiento del Socialismo, que también va a decir, también es miembro de la Asamblea de Puerto Rico y el profesor universitario que está aquí todos los días. Saludos compañeras y compañeras, hay que empezar con un aplauso a los estudiantes que llevan ya una semana enfrentando a la fuerza de choque. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A la... ¡A la... ¡A la va! ¡A la va! ¡A la va! ¡Mira qué despeja! Hace años estábamos por cantar así, cantar así, ¡ay, qué rico! En dos tonitos. ¡Ay! La que hay, la que hay Nos estén admirando Mirando el cielo y respirando Volvo a la actitud La, 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 la La, 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 la Tengo ganas de Con el bici De ver un reo que está tocando en San Juan De ver un reo que está metido en Facebook y con ganas de cantar Y no se debe de decirlo Está inundatizado por El messenger y las palabras vanas Superficiales y mensajes Para el carajo El Facebook y el MySpace y el correo electrónico Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a volar Vamos a cantar Vamos a Pero Del aire bueno Que Alimentar El cerebro Ay, cerebro Tu, tu Tu, 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 tu La la ¡Gracias! Se terminó, pero mañana será un día mejor Y espero tener un escudo en mi trasero Buenas noches Buenas noches, gracias, pronto y pronto